La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son su ciudad... La mañanazo, en sus sentados no se han parado para nada, muy bien, así, son chicos estudiosos, ¿sí o no? Ahí donde han estado sentados, tomó desayuno, almuerzo, lonche, tonto, ahí parejito, ¿sí o no? Bien, bien por ustedes, se ve que quieren ingresar, no hay que hacer, ¿sí o no? Nada, qué baño, ahí nomás te pasan tu bacín, seguro, claro, así nomás, discípulos, todo con fe, todo con fe, ¿sí o no? Está bien, discípulos, no hay que hacer con ustedes, así es cuando la gente quiere ingresar. Y así, te voy a acabar a 6 y 30, pues había buscado el pan, ¿sí o no? Había buscado el pan, otra vez fui, tres cuadras, había la cola de pan, ¿sí o no? Collego, el susto, cierran la puerta, se pasan, ¿por qué la gente así hoy, no? Se la agarran con discípulos, cada vez que vienen, y ahí está ese pata que llega tarde, me dicen, ¡ah, si no hay pan, discípulos, no! ¡Ay, ay, ay, listo! Una cenita, hoy sí, ¿no? Una cenita, ¿no? Ya viene mi cumpleaños, ¿sí? Ya viene mi cumpleaños, discípulos, así que agárrate fuerte. Entonces, ahí vamos a hacer que fiestón COVID, ¿sí o no? Vamos a celebrar ahí con todo, claro, si no somos, somos. Celebramos el pasado, tu ingreso anticipado, ¿sale? Ya está, muy bien, no hay problema, porque yo creo que vas a ingresar, ¿no? Ya está, discípulos, sale. Y arrancamos el día de hoy, porque el día de hoy, si no me equivoco, si no me equivoco, la semana 2. Y como es semana 2, y como es semana 2, entonces nos toca ver el temita. Bueno, chicos, estamos todos unidos, creo, ¿no? Hoy estamos unidos, ¿sí? Los días lunes me comunicaron, los días lunes me comunicaron, perdón, o sea, mejor, me comunicaron que las clases del día lunes van a ser de una manera, ¿cómo se puede decir? Claro, todos unidos, ahí está, todos empaquetados, ¿sí? Listo, como nunca, abrazaditos, ¿sí? Aforo, aforo, 500, no hay problema, ¿sí? Aforo, 500, estamos todos hoy día juntos. Muy bien, discípulos, sale, sale, ya está. Bueno, hemos renovado un poquito, renovado la foto nomás, lo único que renovó la foto, ¿sí o no? Esta es la foto, no sé dónde estuve, pero me fui, creo, a correr, hola, ¿sí o no? Ya está. Verdad, verdad, claro, ahí está mi fotito, preciso. Y ahí sí, puló. Hoy arrancamos semana 2, que tiene que ver, claro, hoy está bien, ¿no? Ahora mi TikTok está con mi aro de luz ahí atrás, no, por otro lado, ¿no? Mi aro de luz, ahí está, ¿sí o no? Listo, ¿sí o no? Todo está preparado, sí, puló, ¿sí o no? Todo, todo listo, ya, puló, ¿sí o no? Lo que pasa es que mis TikTok son en inglés, y por lo general es para un público así extraño, que no me conoce, ya no me vacilan por eso, ¿no? Nada, si no, todo el mundo no se vacilaría a mí. Ya está, pero arrancamos ahora sí, listo, porque ya están que graban, creo, ya van 10 minutos. A ver, mira acá. Voy a decir, pulvíse acá, escúchame. Ahora, el tema del día de hoy es razones trigonométricas de ángulos agudos. A los chicos que son del horario 1, que son los bravos, ¿sí? Por favor, paciencia, ya, paciencia, claro, paciencia. A los chicos que son del horario 3, este, como estamos los tres unidos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque tenemos que manejarlo de una manera intermedia. Nos han solicitado que de todas maneras hagamos la parte teórica. Y ya cuando nos toca mañana o el otro día, tipo Salón 2, claro, tipo es intermedio, ¿no? Muy bien, excelente, Tearón, sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya cuando mañana nos toca ya, este, con algunos ya en su respectivo aulo, claro, ahí sí ya le metemos con todo, ya, si no, si no queremos en nadie, ¿no? ¿Sí o no? Y si faltara, ya sabes, que yo traigo mi adicional. O sea, los chicos ya saben, ¿no? Ya saben, traigo mi adicional. Si en el caso faltara, para que practiquen, ¿no? Inéditos, o sea, inéditos, ya está. Pero hoy estamos todavía en conjunto, así que, por lo pronto, tú, ¿sí o no? Ahí está, sígueme nomás, ya está, sígueme nomás, listo. Arrancamos, mira, el tema es razones trigonométricas de los ángulos agudos. Un tema que siempre va a venir, siempre puede aparecer en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que enfocarlo tal cual es. Para estudiar las razones trigonométricas de ángulos agudos, es necesario estudiar el triángulo rectángulo. Entonces, aquí yo tengo mi triángulo rectángulo. Muy bien, voy a ver, que retrocedan ya. Yo tengo mi triángulo rectángulo. Y entonces decimos, mira, un triángulo rectángulo, todos sabemos aquel en el que uno de sus ángulos es recto 90 grados, y los otros dos son agudos. Muy bien, este es el ángulo recto de 90 grados, y los otros dos ángulos se llaman ángulos agudos. Nosotros sabemos por geometría que un ángulo agudo es mayor que 0, pero menor que 90. Muy bien, y entonces, mira, llamaremos catetos a los lados que forman el ángulo recto. Muy bien, llamaremos catetos a los lados que forman el ángulo recto. Excelente, A, B y A. En este caso, el valor de B y el valor de A son los valores del cateto. Tener en cuenta eso. Siendo la hipotenusa el lado opuesto a ese ángulo. Mira, este es el ángulo recto. Todo gira con ELA. Si uno triángulo rectángulo, el ángulo recto le da el nombre al triángulo, triángulo rectángulo. Ahora, si los que forman el ángulo recto se le llama cateto. Al que está frente al ángulo recto se le llama hipotenusa. Hipotenusa, ¿cierto? Hipotenusa. Ahí está. Entonces, mira, C es el valor de hipotenusa. A, B de catetos, alfa y beta son ángulos agudos. Alfa y beta, ángulos agudos. Muy bien, listo. Además, en triángulo se va a cumplir lo elemental, ¿cierto? Que A al cuadrado, si más B cuadrado, si igual a C cuadrado, ¿qué quiere decir? El teorema del tío Pitágoras, ¿cierto? Teorema de Pitágoras, ¿no? Tú sabes que hay una generalidad de esto, ¿no? Un A a la N más un B a la N es igual a un C a la N, ¿cierto? Entonces, es una demostración del teorema Fermat, que es algo más genérico, ¿no? Que por lo general ya es algo ya superior, pues ya no, algo ya superior. O sea, Pitágoras es un caso particular, ¿no? Entonces ya se encontró una generalidad, ¿ok? Pero ya es otro level, ¿no? Ese es otro level, sí, otro level. Entonces, se ha sido prácticamente... O sea, la demostración de eso nomás tiene que entrar por topología, un marco de conceptos matemáticos, ¿sí? De verdad. Ahora, se conoce que este valor de C, este valor de C es mayor que este B y que este A son mayores. Este C, este C sí. Porque sí, claro, la hipotenusa va a ser mayor que B y que A. ¿Y por qué A? ¿Por qué? ¿Por qué la hipotenusa es mayor que B y mayor que A? Póyame, ¿por qué crees? A ver, te escucho, dime, dime, te escucho. ¿Por qué crees que C es mayor que A? ¿Por qué el ángulo que se lo pone es mayor? Porque el ángulo que se lo pone es mayor. Allá, el 90 es mayor a la otra. Muy bien, ahí está la gente. Excelente, muy bien, ¿ah? ¿De qué habla el discípulo? Habla uno, habla dos, habla tres. A la dos, creo que B. Allá, presente la dos, muy bien, ¿ah? Muy bien. Acá también, este, justo Aarón, también decía lo mismo. Habla dos, presente. Excelente, excelente, ¿ah? Muy bien, ah, muy bien. Sale, sale. Vamos a hacer competencia por aulas, creo, ¿no? Ya, vamos a empezar. ¿Quién hace la mejor barrita, ya? Pero otro día, primero avanzamos, ¿ya? Listo, listo, escuchen. Es verdad, mira. ¿Qué es lo que ocurre, ah? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Néstor, no. Este valor de C va a ser mayor. ¿Y sabes por qué? Claro, porque recuerda por el, no digo teorema, pero por la propiedad de la quién? ¿Regla de correspondencia? Claro, muy bien, claro. Cuando hablamos de desigualdades, aparecen prácticamente en triángulos, aparecen propiedades como la existencia y los triángulos, y también la otra propiedad que vendría a ser prácticamente la regla de correspondencia. Ese es el culpable. La regla de correspondencia dice que al mayor ángulo siempre se le va a poner el mayor lado, y viceversa. Al mayor lado se le va a poner el mayor ángulo. Entonces, esta regla de correspondencia, si él es 90, ¿quién se le opone? Como él es el mayor ángulo, hemos dicho que él es el mayor 90, él es agudo, agudo, él es mayor, se le opone al mayor lado. Por eso que C siempre va a ser mayor que B y mayor que A. Nunca va a ser igual. Pero es uno menos que A, va a ser lo que quiera, pero nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. C es mayor que A, y C también es mayor que B. Muy bien, acuérdate, siempre la hipotenusa. Si tú encuentras algún triángulo rectángulo, que un cateto es igual a una hipotenusa absurdo, ese triángulo no es rectángulo. ¿Podría ser triángulo? Sí, pero ya deja de ser triángulo rectángulo. Mucho cuidado, ya sabes, mucho cuidado. Obviamente, alfa, ma, beta, 90 grados. ¿Sí? Alfa, beta, 90 grados. Hasta ahí lo que le hemos podido extraer al triángulo rectángulo. Todo eso lo hemos extraído solamente por ser triángulo rectángulo. Que tranquilamente, todo lo que he explicado acá, lo puedes ver en geometría. O sea, no he hecho nada nuevo. ¿Listo? Ya está. Ahora sí. O cambio, o cambio. O porque ya pones, ya está, ahora sí. Definición de las razones trigonométricas. Escúchame bien. Definición de las razones trigonométricas. Dice así, ¿ah? En un triángulo rectángulo, si yo tengo un triángulo, por ejemplo, así de vértices, A, C y B, recto en C. Ahí está. En el triángulo ABC, rectángulo en C, o sea, recto en C, se definen las siguientes razones. Ya está. Esas son las definiciones. Entonces, ya, como esto tiene origen prácticamente en sí, este, bueno, se ha profundizado más en prácticamente los griegos, fueron quienes han desarrollado más todo esto. Obviamente le pusieron seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente, donde pusieron sus nombres, ¿ok? Entonces, hasta el día de hoy, solamente se ha como que se ha modificado, pero ha quedado prácticamente, ¿no? Seno de un ángulo, coseno, solamente, ¿qué pasó para que suene de seno a coseno? Le agregaste un co, ¿sí o no? Tangente, ¿qué pasó para que suene cotangente? Le agregó un co. O secante, ¿qué pasó? Le agregó un co. O sea, mira, hasta la forma de escribir ha sido ventajosa. Solamente le han agregado un co. Para no poner seis nombres diferentes, prácticamente grábate solamente tres, y le vas agregando el co. Mira lo práctico y lo simple, ¿sí o no? Ha ayudado a, eso ha facilitado, ha ayudado mucho. Entonces, simbolito, aparece sen al seno, el coseno cos, la tangente tg, la cotangente cot tg, puede ser así, esto puede ser variable, puede ser variable, ¿por qué? Porque algunos ponen cot nada más, o algunos ponen ctg. O sea, no hay algo oficial, al menos que te diga que es así, es así, es así, es así. O sea, no, de verdad, tranquilamente puede variar, ¿no? Aquí hay muchas cosas en regla que no se puede oficializar. Por lo general, si agarramos un texto, copiamos del texto. O sea, no puede decir que es así. Lo que sí se conoce que sen en sen, coseno en cos, eso sí, ¿no? Tangente también puede ser tan, t-a-n, tan, o también t-g, o sea, la simbología puede variar. Por lo general son simbologías inglesas, francesas, que son las que más se utilizan, ¿no? Por eso puede variar. Entonces, sec, sec, secante, y cosecante, c-c-c o cosec. Bueno, en este caso aparece cosec según la imagen, ¿no? Pero ya sabes que puede variar. Yo también por lo general uso tan muchas veces. Entonces, uso este C-S-C, ¿sí? No va a pensar que es club de porte cristal. No, C-S-C nomás. C-S-C para abreviar la cosecante. Cuidado, ya está. Listo. Entonces, mira. Cateto, acá viene la definición. Las razones trigonométricas, si o no, aparecen así. Claro, si o no, si o no, aparecen así. Se define el seno como el cateto opuesto de un ángulo. Escoge un ángulo, mira. De un ángulo alfa. Voy a trabajar con alfa. Se define cateto opuesto. Es el cateto que está frente entre la hipotenusa. Muy bien. Eso es el seno de un ángulo. Entonces, luego aparece el coseno. El coseno, como ya usaste C, ahora dice cateto adyacente. Los dos se llaman catetos. Pero como tú estás hablando con respecto de alfa, el que está al ladito es el adjunto, el adyacente. Él es el que prácticamente es el que está al costadito de él, ¿cierto? ¿Coseno sería cateto adyacente entre la hipotenusa? La hipotenusa no va a cambiar. Entonces, por eso me queda coseno de entre C. ¿Estamos? Ah, ya. Seno, coseno. Así no más claro. El cateto opuesto es el que está frente. Y el cateto adyacente es el que está al ladito, al costado. Muy bien. Entonces, la tangente, la tangente se define así. Como cateto opuesto entre cateto adyacente. Ah, si yo quiero la tangente alfa, cateto opuesto, el cateto adyacente, el que está al costadito de él. Sería A entre B. Muy bien, A entre B. A partir de estos tres, los tres siguientes, prácticamente es darle la vuelta nada más, ¿no? Si no, sácale la vuelta nomás a cada uno y encontraste la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Vale la vueltita? No volteas. La vueltita. No volteas. No volteas. No volteas. Nada más, mira. Si hasta aquí era, por ejemplo, A entre B tangente, la cotangente sería B entre A. Si él vale dos séptimos, él te vale siete medios, por ejemplo. Le doy la vuelta al cociente nomás. Quiere decir que si la tangente es cateto opuesto del ángulo alfa entre cateto adyacente del ángulo alfa, la cotangente sería al revés. Cateto adyacente del ángulo alfa entre el cateto opuesto. Le das la vuelta. Asimismo, si el coseno me salió cateto adyacente entre la hipotenusa, ahora la secante sería la hipotenusa entre cateto adyacente. Si te das cuenta, ah, ya se están volteando, pero de esta forma, ¿no? Mira, o sea, este primerito, que es cateto opuesto entre hipotenusa, seno, con este último. Hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Te das cuenta? Ah, que él con él es volteado. ¿Sí o no? Igual, mira, él con él, ah, mucho cuidado, mucho cuidado, él con él es volteadito. El coseno, ¿con qué? Con la secante. Ah, mira, B entre C, C entre B. Seno, A entre C, con la cosecante. O sea, el primero y último en ese orden. Primero y último. Seno, con la cosecante, se dan la vuelta. Y luego, final, finalmente, ¿qué ocurre? Ahí está. Si no, todos los medios. ¿Quién vendría a ser? Tangente, con la cotangente. Le das la vuelta nada más. Eso es lo que me estaría quedando, ¿ok? Eso es lo que me estaría quedando. Ahí está, listo. Eso es lo que me estaría quedando. Entonces, una vez que tienes esta expresión, una vez que tienes esta expresión, ya está. Vamos con las razones. Ahora vamos a hacerle uso de los triángulos notables. Mira, vamos avanzando acá rapidito. Mira, triángulos notables. Aparecen los primeros triángulos llamados exactos. ¿Por qué le decimos exactos? Porque en realidad, esto sale fácil de demostrar. ¿De dónde? De un cuadrado. Si es un cuadrado, pártelo. Y se va a formar el solito. Este de aquí, ¿por qué es exacto también? Porque todo surge de un triángulo equilátero. Lo partes, altura, bicicleta y mediana, mediatriz. Y solito se van a formar los lados. Por eso les conoce como triángulos rectángulos notables. ¿Ok? Ya. Pero aparecen ahora otros triángulos. Que también son importantes, son notables. Por ejemplo, mira. El 3753. El 1674. Estos dos primeros, estos dos primeros de acá, ya son triángulos notables, pero aproximados. Porque exactamente no es este valor, no es este valor, no es este valor. Pero sí, sí están cercanos a ellos. Entonces, se le ha aproximado con un tema de margen de error para que sea práctico. ¿Ok? Es sencillo, ágil, para poderlos utilizar. En vista que eran, cumplía todo prácticamente. Si lo redondeamos, está en una relación de 3, 4 y 5. Entonces, han buscado aproximaciones muchas. Y han quedado, han concluido los matemáticos que estaban en la proporción como 3, 4 y 5. Pero no es exacto, es aproximado. ¿Ok? Es aproximado. Y el otro, igualito, muy bien. El 1674, si él es aproximado, él es aproximado. ¿Por qué? Porque 37 por 12 es 74. Prácticamente de él, tú demuestras él. Y de él, otro. Y así sucesivamente. Entonces, todos los que vienen en fila, todos son aproximados. Entonces, mira. 724 y 25. Recuerda siempre que a mayor ángulo, mayor lado. Como yo tengo aquí ángulos iguales, se le ponen lados iguales. ¿Cierto o no? Pita ahora, 1, 1, 1 raíz de 2, k, k, k raíz de 2. Recuerda de la 30 y 60, k, raíz de 3, k, 2, k. ¿Por qué solamente le doy énfasis a esta primera parte? Porque estos triángulos son los que más se usan, por lo general. También hay el otro que ahorita voy a poner, pero mencionamos acá. El triángulo de 30 y 60 están en la relación de 1, raíz de 3 y de 2. Entonces, no es exacto 1, raíz de 3 y 2, salvo que k sea 1. Pero como son proporcionales, tú le puedes multiplicar a todo por k, por k, por k, y te va a generar una nueva proporción. k, k raíz de 3, 2k. El triángulo de 45 es el único triángulo rectángulo notable e isósceles. k, k, k raíz de 2. El triángulo de 37 y 53 sería 3k, 4k, 5k. Claro, como te digo, es el único triángulo que están en progresión aritmética a sus lados. O sea, con cuidado, ya está. Y el triángulo de 16, 74, 7, 24 y 25. 7k, 24k y 25k. Hasta ahí son los más usuales. Pero no quiere decir que son los únicos, porque también hay otro que le sigue la cola. Mira, se usa bastante geometría también, en física, es común este triángulito, ¿no? Antes era muy poco, pero han pasado los años y ya todo el mundo se ha vuelto común, ¿sí? Entonces, mira, el triángulo de 37 grados y 53 grados. Estos lados, ¿cuál es lo bonito? Que los catetos están en la proporción de 1 es a 3. El otro es de 1 es a 2 en el 53 medio. 53 medio, 1 es a 2. 37 medios, 1 es a 3. ¿Ok? Acuérdate de eso. Como él empieza con 3, 37, 1 es a 3. Esa es la proporción. Bueno, Pitágoras K raíz 10, Pitágoras 1 y 2, K raíz 5. Pero están en la proporción de 1 es a 2 y este de 1 es a 3. ¿Qué ocurre? Eso no lo podemos encontrar en otro, ¿verdad? No hay una proporción 3 a 4, 7 a 24. Pero así bonito de 1 a 3, de 1 a 2, no hay. Solamente triángulo de 37 medios y 53 medios. ¿Ok? Listo. Otro triángulito que también se usa, no es que sea menos importante, triángulito de 8 grados, ¿sá? Es como de 1 es a 7. K es 7K. Y el Pitágoras raíz 50 es 5 raíz 2 por K. Triángulito de 15 grados. Ojo. Se puede construir o también se puede grabar esto. Mira. Un cateto a 15 grados se lo pone raíz 6 menos raíz 2. Cuádate eso. Y el otro sería raíz 6 más raíz 2. Y acá, ¿qué cosa? 4K. Entonces raíz 6 menos raíz 2, raíz 6. Esta es la forma más convencional. Pero muchas veces esta no se usa. ¿Sí? Es verdad, no se usa. Se usa el otro. 2 más raíz 3, 2 menos raíz 3. Cotangente 15, tangente 15. Veremos en su momento. ¿Ok? En su momento. Ya sabes que esta no es la única clase de esta parte. Así que seguimos. Bueno, aparecen más triángulitos. 45 medios. 45 medios. Ok. Aquí está. Ojalá ya está. Ok. 45 medios. Porque 22,5 es 45 medios. Y también sería entonces ¿cuánto? 337 medios. Raíz cuadrada es 2 menos la raíz 2. Todo por acá. Raíz cuadrada es 2 más raíz 2. Todo por acá. Y pita horas. 2K. ¿Ok? Recuerda. 18. Bueno, esto de acá lo pongo. Pero en realidad más se usa cuando se llegue por identidad del ángulo triple. Pero como la agraria no usa triple, por eso es que lo he mencionado. No quiere decir que no sepa. Muchas veces he visto un material de la pre incluido esto. ¿Ya? Entonces ten cuidado. No es que eso se demuestre usando triple. Pero el resultado lo voy a usar. Lo voy a utilizar en algún momento. Listo. 36 y 54. Si nunca has escuchado de esto, mira la relación como está. Raíz 5 más 1. 4K. Raíz 10. 2. Raíz 1. 2. Radical. Doble. ¿Sí? Entonces mira, ¿qué es lo que ocurre? Este es el triángulo de 18 grados y el de 36. Y los dos se demuestran por triplo. ¿Ok? Toda una vez lo menciono para que lo tengas. Y allá vamos a las propiedades y nos vamos a la pizarra ahorita. Reacciona, discípulos. Reacciona. Ya está. A ver, mira acá. Razones trigonométricas. Primero las recíprocas. Cuando hablamos de recíproco, quiere decir que tú le vas, en este caso la propiedad dice que tú le vas a multiplicar, sea acá, sea acá, mira. Sea una razón trigonométrica es recíproca de otra si su valor es el inverso de aquel. ¿Estamos? Es el volteadito. Si yo tengo un número que es 8, ¿quién es su inverso? 1 entre 8. ¿Sí? Un verso multiplicativo que le dicen su inversa ya. Eso en realidad se le conoce como recíproco. Si yo tengo un número que vale 2 quintos, su recíproco es 5 menos. ¿Cierto? Si yo tengo un número que vale 4 novenos, su recíproco es 9 cuartos. Ahora dice, sea x entre y, una razón trigonométrica. Entonces, su recíproca es y entre x. ¿Te das cuenta? El volteadito. Tal que, si yo los multiplico x entre y por y entre x, dime, y con y se va, x con x se va y ¿qué te queda? 1. 1. Entonces esto es poderosísimo. Todo número o toda razón trigonométrica, y ahora sí hablando como razón. Eso es en general, pero como razón. Toda razón trigonométrica. O sea, que tú le multipliques su recíproco, el resultado te va a dar también 1. Por ejemplo, aplicando aquí esta propiedad, aquí. Si yo tengo el triángulo rectángulo. Mira, ¿quién sería el seno de alfa? Cateto opuesto entre hipotenusa. Se le conoce como coche. Seno de alfa, coche. Cateto opuesto entre hipotenusa, b entre c. Por la cosecante de alfa. ¿Quién es la cosecante de alfa? La hipotenusa c entre cateto opuesto b. C entre b. Si tú lo multiplicas, b con b se va, c con c se va y que te queda 1. Entonces el seno de un ángulo multiplicado por la cosecante de ese mismo ángulo te va a dar siempre 1. Eso es propiedad recíproca. Todo número multiplicado con su recíproco te va a dar 1. En este caso estamos descubriendo que la cosecante es la recíproca del seno. ¿No habíamos visto en la flechita que habíamos visto en la definición? El primero con el último. Los intermedios. Coseno con la secante, igualito. El coseno por la secante. Si tú lo multiplicas te va a dar 1. Y así mismo tangente por cotangente te va a dar 1. Propiedad recíproca. Acuérdate eso. Acuérdate eso. Bueno, mencionaba acá lo siguiente. Mencionaba, al multiplicar estas fracciones siempre se va a tener 1 en cada caso. Propiedades que ahora tienen que ver con las razones trigonométricas complementarias. Mira, para tal razón trigonométrica seno, tangente y secante, grábate eso, se van a definir respectivamente sus corrazones. El seno, su corrazón sería el coseno. La tangente, su corrazón sería la cotangente. Y la secante, su corrazón sería la cosecante. ¿Te das cuenta que el nombre, eso de corrazón, 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 como tiene la palabra adelante, co, prefijo co? Entonces, ay, a todo lo que tú escuches, la palabra corrazón, si hay un seno, piensa en coseno. Si hay una tangente, piensa en cotangeno. Si hay un secante, piensa en cosecante. ¿Ok? Acuérdate eso, no te olvides. Entonces, vemos acá, según esta definición, se verifica que la razón de un ángulo y la corrazón del ángulo complementario tienen valores iguales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Mira acá. Seno del ángulo alfa, si los ángulos son complementarios, voy a decir esto, mira. Si alfa más beta suma no beta grados, quiere decir que alfa y beta van a sumar no beta grados por estar en el triángulo, son complementarios. Entonces, se va a cumplir. La razón, ¿a qué me refiero con la razón? Seno, tangente y secante, estrictamente hablando. La razón seno va a ser igual a su parejita coseno. Pero ya no del alfa, sino ahora del otro ángulo. ¿De quién? Del beta del complemento. La tangente de alfa va a ser igual a la cotangente del ángulo beta. ¿Recuerda eso? Tangente igual a cotangente. Recuerda que A y fa y beta, A, ¿verdad? ¿Recuerda? Razón igual a corrazón su parejita, siempre y cuando sume no beta. Y finalmente, la secante del ángulo alfa va a ser igual a cosecante. Un ángulo beta, secante, alfa y secante, cosecante, está porque los dos suman no beta. ¿Estamos? Listo, listo. Entonces, con esto solamente es una cuestión, un pasaje teórico. ¿Sí? Listo. Y con esto, un break. No, no es que me voy, ya no es un break. Lo que ocurre es que dejo de compartir. ¿Ok? Mira, esto de acá, algunos creo que lo tienen. Igual te lo voy a pasar. Espérate. Acaba la cadena 6.30. Vamos a pegar la foto y te estoy enviando toda esa cosa. ¿Ya? Listo. Escucha, escucha, escucha por acá. Y ahora sí. Vamos por acá. Y nos vamos a... Voy a hacer un paréntesis. Pido un porfa. Voy a entrar por el otro dispositivo para poder apuntar la camarita a la pizarra. ¿Ok? No te vayas, por si acaso. Por ejemplo. No te vayas. Ahí hay, yo he visto ya la cantidad. Así que ahorita, algunos. Aprovecho que esto es... ¡Fum! Se quedan. ¿Sí o no? Ah, sí. Está bonito el aire de luz. Ese es mi abro, el mauriola. Claro. Más sano. Sí, pues, siendo más sano que un vaso de agua, ya saben, ¿no? ¿Sí o no? Claro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por favor. Claro. Como digo. Para los linfans. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Ojo a... Un, dos, tres, no se vayan, ¿ah? Ya, no se vayan, ¿ah? Ojo, ojo. Chicos, mientras que el profesor no está... Buenas tardes, primeramente con todas buenas tardes. A ver. No sé, pero ahorita voy a investigar. Ahorita voy a ver. Me han enviado una foto. Y ya la tengo acá en el WhatsApp. De acá ha habido tres alumnos infiltrados. Así es que ahorita... Voy a ver eso. Tengo acá las fotos. No voy a decir quién me he enviado porque no tengo por qué delatar. Pero acá tengo las fotos. Así es que si esperan mi llamada, ya saben por qué va a ser. Solamente voy a decir eso. Ahora sí, dejo ingresar al profesor. Ahorita voy a ver eso. Yo les dije, no se estén infiltrando. Respeten su aula. En el aula que están, ustedes no me hacen caso. Yo no sé. Buenas tardes, Cordy. Buenas tardes. ¿Por qué será que habrá hablado, no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Culpa, culpa. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahora, ¿qué fue? ¿Dónde está? ¿Qué fue? Ya. Bueno, se pasó a la razón. No sé qué era. Es que, bueno, como es, ¿no? El que cayó, torta. Así es. Ya. Lo siguiente. Aprecio que están las tres aulas acá. Ya luego voy a ver quién ha sido el que se ha infiltrado. Pero yo ya tengo los nombres. Sí, hija, eso estoy viendo, eso estoy viendo. Sí, sí, eso estoy viendo. Ya, chicos, antes que el de profesor, antes que también el tiempo me gane. Sí, este, referente a los pasitos, ya, referente a los pasitos, chicos, este, yo voy a enviarles los días viernes, todos los días viernes, la resolución de todos los pasitos de la semana. Primera, primer punto. Segundo punto. Aquí tienen que pedir la resolución, es a quienes hablan, porque yo soy la encargada de hacer los pasitos. Número tres. También estoy encargada del vocabulario. Número cuatro. Voy a enviar los resultados, su promedio, su nota, el mismo día. Es decir, ahora, mientras que ustedes van a estar en clases, yo voy a estar sacando promedios de uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, y así. ¿Ya? Este, para que su corredor encargada les envíe a ustedes sus notas. Ojo, voy a revisar ejercicio por ejercicio. Bueno, pregunta por pregunta, por si acaso, voy a sacar mi calculadora, todo para sacar todo bien hermoso y se haga la nota que les corresponde. No, no voy a subir en el classroom. Ah, estaba difícil el examen. Ahora sí, la semana que viene les voy a poner re difícil. Ya fueron, ya fueron. Ya fueron, ya fueron. Ahora sí, van a llorar. Van a llorar. Así que espérense la próxima semana. Ahora sí, chicos, los dejo con el profesor. Conversamos después. Chao. Por si el profe les está esperando en el aula. Ingresó. Ingresó, pero no son de limitación. Ingresó, ingresó. Gracias. Ya está. Listo, discípulo. Sale, sale. Y ahora sí. Ya estamos conectados. Creo que ya entramos todos otra vez. Ya creo que ya estamos todos ok. Ya está. Listo, discípulo. Voy a lo que ocurre para. Ahora sí. Ya, ahora sí. Listo. Ya, ¿no? No estaba ahí, ¿no? No se han ido, ¿no? Ya. Ya, discípulo. Mira, vamos a ir avanzando. Este temita es un temita de verdad clave. Vital. Muy importante. Lucía, eso sí es importante. Entonces, vamos. El material que estoy viendo. El material que estoy viendo. ¿Qué es el material? Después, en la página 32. Semana 2. Página 32. Voy a escribirlo. Tengo razón en tributamétrica. Este sería Semana 2. Semana 2. Ya está. Entonces, página 32. Página 3. 2. Ya está. Vamos a resolver los ejercicios. Muy bien. Vamos a resolver los ejercicios. Muy bien. Mira, la pregunta 1. La preguntita número 1. Voy a ser tranquilo. No te dices, no, no, no. No voy a hacerlo, no voy a correr. ¿Ok? Pregunta 1. Mira lo que dice en la pregunta 1. En un triángulo que es rectángulo, triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es al producto de los catetos como 13 es a 6. Hallar el valor de la tangente en menor a, ¿ok? Mira. En un triángulo rectángulo. Entonces voy a poner un triángulo rectángulo. Ya está. En un triángulo rectángulo. No me han dicho absolutamente nada. Los vértices, nada. No me dicen nada. En un triángulo rectángulo. Mira lo que dice ahora. Escucha. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa. Ah, entonces creo que le voy a llamar así. Acá le voy a llamar de repente A. Acá le voy a llamar de repente B. Y acá le voy a llamar C. ¿Puede ser o no? ¿Está bien? Ya. Ahora me dice. Condición A. Hay una condición. Ya está. Condición. La condición es esta. Me dice. El cuadrado de la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? A. Muy bien. El cuadrado de la hipotenusa. Es. Dice así. Es A. Es lo que yo leo. Es al producto de los catetos. ¿Quién es el producto de los catetos? B y C. El producto. B por C. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ok? Como 13 es A6. Como 13 es A6. Ya. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Mira. Vamos por acá. Vamos por acá. Escucha. Condición. Para los que de repente están recordando esto. Cuando te dice A. Oiga. Es A B. A. E. A B. A es A B. Quiere decir que es división. A entre B. Eso quiere decir esto. Cuando tú veas la palabra como. Como traducido quiere decir igual. ¿Ve? Igual. Entonces A es A B. Como C es A B. C es A D. Quiere decir que C es A D. Acuérdate. A es A B. Como C es A D. ¿Ok? Ya. Entonces mira. El cuadrado de la hipotenusa es al producto de los catetos como 13 es A6. Esto le estoy aplicando acá. Mi planteo. Luego me dice. Allá es el valor de la tangente del menor ángulo. Dime tú. Me están preguntando. ¿Cuánto vale la tangente del menor ángulo? Allá es el valor. Allá es la tangente. ¿Pero de quién? De un ángulo. Pero yo no quiero cualquier ángulo. Yo quiero el menor ángulo. Mira. Qué quesito. ¿Te oyes? ¿Sí o no? ¿Sí? Estás esforzado apuntando el sol en el sol? Yo no. Y todavía no quiero cualquier especial. No quieren especial. ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿No? Estás en la tierra y menos. No haré nada. ¿Sí o no? Se ponen exquisitos hoy la gente. ¿No? Pero bueno. Así es la vida. Así es la vida. Listo. Entonces mira. Oye. ¿Qué hacemos acá? ¿Quién es el... Hay dos ángulos. ¿Quién es el menor? No sé. Entonces debo encontrar esta condición. Algo me debe ayudar esto. A ver. ¿Qué hacemos? Oye. Pero dime. Acá se cumple creo el teorema de Pitágoras. ¿Cierto o no? Claro. ¿Sí o no? ¿Quién es el teorema de Pitágoras? ¿Sabes? A ver. A ver. A ver. A ver. Ya. Se cumple esto. Mira. Solución. A ver. ¿Qué podemos hacer? Por el teorema. Por el teorema del tío Pitágoras. Es igual a la suma de los cuadrados de los casetos. O sea. ¿Está? A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Pues lo hará, ¿no? Ya está. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya está. Mira. Lo único que nos queda darnos cuenta es lo siguiente. Esto de acá. Yo lo puedo reemplazar acá. Entonces esto lo puedo reemplazar de la siguiente forma. A ver. ¿Quién nos estaría quedando? Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. A ver. Esto nos estaría quedando de la siguiente manera. Ok. Ahí está. Ojo. Quedadito. Quedadito. Ya está. Ustedes tienen mis achipapas. Nada. Hacemos. Hacemos así, ¿ah? La gente se raya, ¿no? ¿No? Ok. Algunos que envían. Algunos que envían. Todavía dicen. Ah. Llega. Ojo. Ya está. Mira. Reemplazando. Oye. A cuadrado sería entonces. Mira. B cuadrado más C cuadrado vale A cuadrado. A entre B C es igual a cuánto a? A 13 entre C. Ah. Mira. A 13 entre C. Ya está. Luego, ¿qué más? Bueno. Luego, ¿qué decimos? Oye. Esto si gusta, puede dividir, ¿no? O si quieres, pásalo para allá, pasa para allá. Pues, de verdad, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver. ¿Qué más relaciones podemos sacar? ¿Sí? Ya está. Entonces, mira. Si lo dividimos, ¿qué te queda? B. Si él divide a él, sería B entre C. Si él divide a él, sería C entre B. ¿Cierto? ¿Y a cuánto vale? 13 sextos. Ya está. Ahí estamos. ¿Cierto? 13 sextos. Ya está. Si no sé o no. La gente se da cuenta. Claro. Si o no. Ya está. B entre C. Él divide a él y él también divide a él. Divide a los dos. Me queda eso. Oye. Ahora, ¿qué le podemos dar forma acá? ¿Qué le podemos dar forma ahí? 13 sextos. 13 sextos. ¿Qué nos queda? A ver. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda de verdad, no? A ver. ¿Qué nos queda ahí para hacer ahí? ¿Verdad? ¿Qué le podemos decir ahí, ah? Interesante, ah. Ya está. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Ahí está. Ahí está. Mira. A ver. Mira. ¿Qué pasa si tenemos esto? Por ejemplo, mira. Dos tercios más tres medios. Por ejemplo, ¿ah? ¿Ok? Dime, si hacemos acá. Tres por dos. Seis. Oye, mira acá. Dos por dos. Cuatro. Tres por tres. Nueve. ¿Cuánto queda? Trece. Oye, trece de sextos. Ahí está. Dime. Dime si no es cierto. Dime si no es cierto que el único número, el único número sumado con su volteadito. Claro, para no estar haciendo esto una cuadrática, para no estar haciendo esto acá, para allá, y resolverlo como si fuera una cuadrática, a esta nomás lo vamos razonando. Tú quieres grado por RM. ¿Qué número? Mira, un número M sumado con uno entre M que te dé trece sextos. Ah, ya. Para no resolver una cuadrática acá, entonces lo razonamos. Ahí está. Muy bien. Bien, los únicos números son dos tercios y tres medios. Date cuenta, mira. Dos tercios más tres medios. Acá está comprobado. Tres por dos, seis. Dos por dos, cuatro. Tres por tres, nueve. Cuatro por nueve, trece. Trece de sexto. Hoy cumple, ¿verdad, no? Hoy tiene razón, ¿no? Mira ahí está. Cumple. Cumple. Entonces, quiere decir, entonces, voy a escribir esto, entonces, la tangente, mira, voy a suponer que el ángulo esté acá, alfa, y acá, beta. Dime, voy a suponer esto, la tangente de alfa vale B entre C, muy bien. Voy a suponer que la tangente de alfa, B entre C está allá, B entre C, sea dos tercios, ya está, dos tercios. Y la tangente de beta, ¿quién sería? El volteado, pues. La tangente de beta se entre B, en este caso sería tres medios. Ya está, tres medios. Ok, pero la pregunta es esta, mira. Calcule, haye, la tangente del menor ángulo. Pregunto. A menor ángulo, ¿qué se le opone? Menor lado. Ah, ya, entonces dime. Él siempre es mayor. Si yo supongo que él es el menor ángulo, se lo pone menor lado, entonces B tiene que ser menor. Dime tú, como me dice tangente del menor ángulo, ¿quién crees tú que sería la tangente del menor ángulo? El que tenga menor lado opuesto. En otras palabras, mira acá, tangente de alfa vale dos tercios, tangente de beta vale tres medios. ¿Quién es la menor tangente? Esta, muy bien, por lo tanto dime, ojo, alfa sería para mí menor ángulo. Menor ángulo. Entonces, la tangente de ese menor ángulo sería cuánto? Ah, no se ve, ya entonces menor ángulo, ya menor ángulo tangente alfa, ya tangente entonces digo por acá. Entonces, la tangente de ese ángulo ángulo alfa, que es el menor, ok, que es el menor, o min, alfa es min, voy a poner así min. Entonces, tangente de alfa sería simplemente dos tercios, respuesta. Acuérdate, ¿verdad? La respuesta sería cuánto? Dos tercios. Interesante, claro, sería. Recuerda algo, mira, a menor ángulo se le opone menor lado. Yo tengo dos ángulos agudos. Entonces, si él es el menor ángulo, este de acá es el menor lado, él es mayor. Voy a buscar una tangente que tenga el número del numerador menor al del denominador. La única tangente que tiene el menor arriba y luego mayor abajo es esta. Entonces, este es el menor ángulo, alfa es el menor ángulo. Por lo tanto, la tangente alfa es dos tercios. Ahí en la tangente del menor ángulo, dos tercios, esa es mi respuesta. La tangente vendría a ser dos tercios. ¿Qué clarecita es? La B, la B, ¿estamos? La B, bonito, mira, ojo, ten cuidado. Bonito el ejercicio, no se cuenta, interesante. Pero, otra manera es resolver esto, ¿sí? Es resolver esto. O sea, dime, ¿cómo puedo hacer para conseguir esto? Y mira, imagina que sea cualquier número, le va a sumar este número que vendría a ser un entre M, que es el recíproco. Si yo lo opero con una cuadrática, lo resuelvo y ese valor de M, ese valor de M me va a quedar dos tercios y o tres medias. ¿Qué ocurre entonces? Lo voy a reemplazar, y es lo mismo, pero para no estar haciendo tres cuadráticas, lo razono acá nomás. ¿Cuál es ese número? Que sumado con su volteadito, ¿ok? Te ve tres sextos. Ese único número, dos tercios y tres medias. Ah, ok. Yo quiero el valor de la tangente del menor ángulo, entonces busco el menor lado. El que empiece con menor lado. Este, ya, esa es la tangente, esa es la respuesta. Tangente o sea. ¿Ok? Listo. Una pregunta, profesor. Dime, dime. ¿Cómo se pasó de B cuadrado más C cuadrado entre BC? O sea, de ahí puso B entre C más C entre B. ¿Qué es lo que hizo ahí? Dime, dime, ¿cómo pasé de este de acá? No, no, no. B cuadrado más C cuadrado entre BC. ¿Eso cómo lo pasó a BC más C? Ah, ya, 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 ok, ok, ya, listo, listo. Mira, pasé por esto, escucha. Luego ocurre que por antes de elemental, tú te das cuenta, esto acá, esta es cimera. B cuadrado más C cuadrado. Es como que tú estuvieras regresando una suma de tracciones homogéneas. Este BC divide a M. Y este BC divide a M. Imagina que así fuera inicialmente. ¿Tú qué haces? Cuando ves los dos denominadores de lo mismo, pones uno solo, ¿sí o no? Ya, a esto se le llama, cuando tú lo regresas, se le dice, se le divide de forma parcial. Él divide a M y él divide a M. A M y a M. Mira, lo separo. Bueno, aquí queda ahora, se va una B con una B y te queda B entre C. ¿Aquí qué queda? Se va una C con una C y te queda un C entre un B. Ok, profesor, gracias. Gracias, gracias, ok, gracias, un ciclo, gracias. Ahí estamos, ahí estamos, para hacer lo que se puede, listo. Eso es lo que estoy haciendo. Se le separa de manera parcial, ¿no? De repente, acá me comen pasito, tienes razón. Pero ya lo tienes ahí, ahora sí, ya lo tienes para que te des cuenta. Listo, ya está la foto tomada, ok, ya está, ahora sí. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Interesante problemita uno, ¿ya? Para que te des cuenta, para que lo vayas viendo con calma. Entonces, paso a paso a paso a paso. Recuerda, a mayor ángulo se le opone mayor lado, ¿ok? Ya está. Si la pregunta hubiera sido, mira. ¿Cómo se llama Sume? Mira, ahí está. Alfa, beta. ¿Cómo se llama Sume, ella? Oa, oa, ya, ojo. Alfa, beta, pregunta. Aquí yo la había puesto A, B y C, creo, algo así, ¿no? Ya, escucha. Si me hubieran dicho A, Y, el cateto, el cateto menor, el cateto menor, y yo he llegado a esto, que B entre C, más C entre B, es igual a 13 sextos. Pero hay el menor cateto, tú desde el momento en el cual ves él, igual a 13 sextos, al toque. Pues él es 2 tercios, más 3 medios. Porque no hay otro número que sumado con su recíproca, su volteadita, te dé 13 sextos. Ah, ya, ok. ¿Y quién es él? B entre C es tangente de él. ¿Y quién es él? Tangente del otro. Ah, entonces, estos son los catetos. ¿Cierto? ¿Quién es el menor cateto? 2. La respuesta hubiera sido, hay el menor cateto, el menor cateto es 2. ¿Cierto? Pero no me pide el menor cateto, me pide la menor tangente. Ah, la menor tangente es, tú recuerdas que la tangente que es cateto opuesto entre cateto y asente. Entonces, para que sea el menor, obviamente arriba debe ir, ¿quién? El menor y abajo debe ir el mayor. Entonces, 2 tercios o 3 medios, él debe ser el menor tangente, 2 tercios. Por eso que me está quedando tangente alfa 2 tercios. ¿Estamos ahí? Ten cuidadito, ¿ah? Ten cuidadito, ¿no? Esa preguntita viene con su trampita, pero ahí estamos para darle ese enfoque, pues ya. Ya, listo, ahora sí. Ya, ese es un ejemplito número 1. ¿Ok? Profe, tengo una consulta. Dime, 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 dime. ¿Por qué no lo multiplicó por una constante? También, ojo, pude, pero no lo creí conveniente. ¿Por qué? Porque ya es cuestión, dices, es cada uno un método de solución, ¿no? Como yo tengo acá un A y tengo un B y un C, entonces ya no me conviene meter una variable adicional. Si me hubieran dicho de repente, por ahí, no sé, oye, L entre E, solamente me dice que el A cuadrado entre E es trece sextos. ¿Ok? Si me hubieran dicho así nomás, ahí sí, pues juega una constante. Sin dudarlo, sin dudarlo, sin dudarlo. Pero como ya tengo él y otro más, entonces qué constante fuese A, K, B, K, C, K, ya no me conviene, porque lo voy a dar demasiado constante. O sea, ya no es, como tú dirías, dable. Porque al final, mira, el que es K al cuadrado se va, el K al cuadrado se va, el K al cuadrado se va y llegó a lo mismo. Entonces, no me convendría, no le veo yo sentido darle una constante. Mejor es, le sigo el juego, lo separo y, oye, ¿cómo llego el A? Ah, tengo que buscarle un numerito que sumado con su volteadito me dé el trece sextos. Y ese numerito ya es fácil hallarles, por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si tú encuentras esto? Mira, A entre B, a ver, más A entre B, más B entre A. Vale cinco medios. Puede llegar a algo similar, te doy otro ejemplo. A entre B, más B entre A, vale cinco medios. ¿Quién es ese numerito? Que sumado con su volteadito, su recíproco, te dé cinco medios. Muy bien, Gabriel. Uno entre dos, más dos entre uno. Dos por uno, dos. Uno por uno, uno. Dos por dos, cuatro. Dos por uno, dos. ¿Cuánto vale? Cinco medios. Ah, ahí está. Pregunta. Si me hubieran dicho, ahí la menor tangente, ¿cuál es la menor tangente? ¿Un medio o dos? Un medio. ¿Cierto? La misma idea. Entonces, mejor es razonarlo a estar llenándome de una ecuación cuadrática para encontrar esto. ¿Ya? Ojo. ¿Estamos ahí? Ya, listo, listo. Vamos por otra pregunta. Vamos por otra pregunta. Vamos por otra pregunta. A ver. Ya, listo. Ah, está. Ya. Ya, listo. Pregunta siguiente. Pregunta siguiente. Ya, listo. En la preguntita número, dice la pregunta, bueno, aparece la pregunta número dos, ¿no? A ver, pregunta dos, a ver, este es más aplicativo, ¿no? Mira, dice, siempre en un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, ya está, en un triángulo rectángulo, a ver, ABC, ABC, donde la medida y el ángulo B es 90, entonces él es B, él sería A y él es C. Muy bien, dice, reducir, quiero reducir, reducir esta expresión. Mira lo que me ponen, ¿ah? Reducir. ¿Qué voy a no reducir? Voy a llamarle la H, muy bien, ahí está, del seno de A, seno de A, más, ¿quién más? Coseno de A, coseno de A, entre el seno de C, el seno de C, más coseno de C, ya está. ¿Sale? Listo. Listo, listo, listo. ¿Sale acá? O sea, ya está. Ya está. Listo. Nos queda esta expresión. H, seno de A, más coseno de A, entre el seno de C, más coseno de C. Mira, esa es la pregunta. Algo simple, muy simple parece. Mira, en un triángulo ABC, recto es B, quiere decir que donde ve el ángulo recto es el vértice B. Me pide quién es H. Seno de A, más coseno de A. A, seno de C, coseno de C. En este caso, para resolverlo, es similar al otro. Le tengo que dar valores de letrita, porque no le puedo poner números. Si él es A, le voy a llamar A minúscula, que es lo convencional. Si él es B, le voy a dar B minúscula. Si él es C, 6 minúscula. Eso es lo convencional. Cuando tú no tengas ningún valor triángulo conocido, A es 1 y B es 2, ahí está. Ah, ese es el anterior, claro, A es 1 y B es 2, por ejemplo, ¿no? Ya está. Si A es 1, como es el menor, aquí se lo pone el menor ángulo. A eso voy, porque a mayor ángulo, mayor lado, menor ángulo, menor lado, ya está. Mira, tengo esto, y voy a retrasarlo acá. Entonces el H me quedaría así. A ver, mira, vamos por acá. Seno de A, L es A, seno. Seno es Koch, cateto opuesto entre hipotenusa. Acuérdate, seno de un ángulo sería Koch, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de un ángulo sería ¿quién? Koch, cateto adyacente entre hipotenusa. Acuérdate, y a la tangente es Koch. Ya está, listo. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa. A sobre B. Más, coseno de A, coseno de A, cateto adyacente, el costadito, sobre hipotenusa. C sobre B. Ah, listo, muy bien. Ahora dime, seno es C. Vamos allá, me ubico donde está C, L es C. Seno es C, cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora el opuesto es E, la C, entre B. Más, coseno es C, coseno de L, cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, su cateto adyacente es el que está al costadito. A entre B. A entre valor de hipotenusa B. Como si tú te das cuenta que son arriba y homogéneo, mira, B y B, un solo B, y arriba A más C, A más C. Abajo también, mira, B y B, un solo B, denominado homogéneo, C y A, C más C. Oye, me estoy dando cuenta que es lo mismo, mira. Se va B con B, que me está quedando aquí cosa. A más C entre A más C. Porque acá C más A es A más C. Se va, ¿cuánto vale? Ah, está un hito, un hito, un hito. Nada más, mira. Todo esto finta, todo se está simplificando. ¿Te das cuenta? Todo finta, todo se está simplificando. ¿Sí? Ah, menos nada más. Problemita número dos. Problemita número dos. Así siempre. Ahorita se estabiliza. Pese a 30 y ya se le da. Que se vaya ese mensaje. No le das caso, nada más. Ya está. Pregunta número dos. Vamos con otra preguntita. A ver, a ver, vamos. La pregunta. A ver, vamos con la pregunta número cuatro, ¿ya? A ver, pregunta cuatro. O pregunta tres y cuatro. Ya repito, no te preocupes. Repito, pregunta tres y pregunta cuatro. ¿Ya? Pregunta tres, pregunta cuatro. Opa, en la pregunta tres me dice, siendo, siendo A un ángulo agudo. Muy bien. Me están dando esto, ¿ah? Que el seno de ese ángulo A, no, no, no. Siendo A un ángulo agudo. Y seno de alfa, ¿y seno de alfa, ya? Vamos a poner acá, seno de alfa vale raíz 2 entre 3. Creo que ese, este, A es alfa, ¿ya? San quinceado. Ahí está la 3C, 3C, muy bien. ¿Sí o no? Ese alfa es agudo, ¿ya? Alfa es agudo. San quinceado, ¿no? San quinceado. ¿Por qué alfa es agudo, ya? Alfa es agudo, ese no dice A, no, 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 siendo alfa agudo. Me dice que su seno vale raíz 2 entre 3. Y se pide cuánto vale esto, a ver, cuánto vale. A. A, ya, L es el A, muy bien. Ahí se pide cuánto sería 7 por la tangente al cuadrado de alfa, tangente al cuadrado de alfa, más 2 cosecante, cosecante al cuadrado de alfa, ¿ok? Ya, eso me queda, eso es lo que me queda. Mira esa preguntita, muy bien, todo el mundo en coro a 3S, ¿no? Pregunta, si aquí te dan el seno, caseto opuesto entre hipotenosa, es como si te estuvieran dando, ¿qué cosa? Dos lados de un triángulo rectángulo. Te están regalando dos lados de un triángulo rectángulo. Coach, ¡ah, ya, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno, me están regalando dos lados de un triángulo rectángulo. Me están regalando dos lados de un triángulo rectángulo. Ya está. Y lo vamos a regalando, mira, seno de alfa, voy a poner aquí alfa, seno, cateto opuesto sería raíz de 2 y hipotenosa 3. Ahora, siendo exacto, yo quisiera ser bien exacto, no es que sea raíz de 2, sino que están en la proporción de raíz de 2 y 3, como raíz de 2 es a 3, ahí sí, ¿correcto? Pero si quieres le pongo, no hay problema, porque no es realmente raíz de 2 y de 3, aclarando esto. No sé, realmente. Él puede ser, por ejemplo, están en esa relación. Esto te lo digo porque puede haber otro ejercicio donde, ¿por qué lo ha duplicado? ¿Por qué lo ha duplicado? Para que empalme. No es solamente raíz de 2 y 3. A ver, ya lo tienes así. Ahora dime así, ¿cómo consigo él? Me falta un tercer lado, llama el X. Hace Pitabra. Mira, no te asustes con el K. El K le añades, ya mira, mira, mira. Si quieres borra el K, opera esto. Pitabra. ¿Qué dice Pitabra? Que cateto al cuadrado, cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Ahí está. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Él es 9, él es 2. 9 menos 2, 7. X al cuadrado vale 7. Entonces, ¿cuánto vale X? Raíz cuadrada de 7. ¿Ya? X vale cuánto? Raíz de 7. Ahora sí, si quieres le pones K, le pones K y le pones K. Solamente le añades el K al final. Porque hay algunos chicos que he visto que cuando opera, pero acá, 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 se rayan con el K, lo malora por ponerse K. Entonces, no te pones K si quieres. Pero a la hora de operar, ignóralo. Y al final lo que consigues le añades el K. Ahí está, preciso. Entonces, la expresión A me queda, 7. ¿Quién es la tangente de alfa? Tangente es coca. Bueno, seno cos, coseno cos, tangente coca. Tangente, raíz de 2 entre raíz de 7. Raíz de 2 entre la raíz de 7. Recuerda que esto está elevado al cuadrado. Más dos veces la cosecante de alfa. La cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Sería hipotenusa. La cosecante es el volteado del seno. Coch. Él es Coch. Entonces, ¿quién es su volteado? H, Co. Y ese H, Co. Es cosecante. Hipotenusa, 3 entre el cateto opuesto. Raíz de 2. Pero recuerda que usted es elevado al cuadrado. Ah, entonces, tiene que estar elevado al cuadrado. Operamos. Y la A me queda así. Mira, este sería 7. Raíz de 2 al cuadrado, 2. Raíz de 7 al cuadrado, 7. Más 2. 6 al cuadrado, 9. 6 al cuadrado, entonces 2. Se va 2 con 2, se va 7 con 7. ¿Cuánto vale A? 9, 9, 2 más 9. 11. Listo. Respuesta. ¿Cuánto me sale? 11. A ver, a la 3, 7, 7. Muy bien. La 3, excelente. Sale 11. Esta es la agenda que destruye. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, listo. La pregunta 2 y 3 son básicas, en verdad. Son básicas. La pregunta número, vamos con la pregunta 4 y pasamos a las propiedades, ¿ya? Pregunta 4. Vamos con la pregunta 4. Antes de hacer la preguntita 4, antes de hacer la preguntita 4, a ver, ya está, a ver, ya está, a ver, hay que capturarle, hay que capturarle, porque después ya no se olvida. Ya está, ya está, ya está, borramos, ya está. Ojo, ya está. La 4, ¿qué clave es? La 4, ¿qué clave es? A ver, pregunta 4. ¿Qué clave es? ¿Cuánto te sale? Preguntita 4, ¿qué clave te sale, ah? A ver, 4E, ahí está, E, 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 muy bien, 4E. Voy a seguirte, a ver, 4E, 4E, 17 sobre 11. Ah, vamos a ver, muy bien, ahí está la gente. Ahí está, E, 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 No, a ver, vamos a dibujarla para allá. 4E, 4E, pregunta número 4, así se ve, 4E, ya está, preguntita número 4. En la preguntita 4 aparece nuestro gráfico de la siguiente manera. Está así. Está así. Triángulo rectángulo. Luego aparece, a ver, así y también aparece así. Ya está. ¿Qué es lo que me está diciendo? Dice esto en la pregunta 4. Tengo el triángulo de la siguiente forma. Es ABCD. A, B, C y D. Él es E. Muy bien, él es E. Y me dice, ¿se cumple? ¿Qué se cumple? Se cumple, mira. DC entre 5. DC entre 5. DC, DC, ya entre 5. Es igual a B entre 2. A, B, A, B, A entre 2. Y listo. ¿Cuál es el otro? BC medio. Listo, BC medio. Ya está. Mira, esta es la condición. Esta es la condición. Dice, cometa, cometa, cometa. Y luego me dice, calcula, calcula. Ya está. Yo voy a calcular esta expresión que voy a poner para acá. Vamos a poner acá la P de Perú. Si no, no, vamos a Perú, vamos a Perú. ¿Cierto? Ahí está. La C de cura, ¿ya? La C de cura, ya viene la cura, tangente de teta, más, ¿cuánto? Tangente de beta, tangente de beta, menos tangente de alfa, entre quema, tangente de teta, tangente de teta, menos tangente de beta, tangente de beta, más tangente de alfa. Mira, eso es lo que nos están dando. Eso es lo que nos están dando. Listo. Esta es la pregunta 4. ¿Qué hacemos en la pregunta 4? Apóyame. Esta expresión. El es a él, ¿cómo? El es a él, ¿cómo? El es a él, ¿cómo? Listo. Acá sí, la única manera para resolver esto, le tengo que dar una constante K. Ahora sí, la única forma. Entonces, no me queda otra, si no, no me va a salir. Mira, DC entre 5, esto es una proporción, y la única manera, gracias a la aritmética, gracias a la aritmética, me va a decir esto. Que DC vale 5 por K. DC, DC, ¿cuánto vale? 5K. Muy bien. Ahora, AB vale 3 por K. AB vale 3 por K. Y luego, BC vale 2 por K. BC vale 2K. Ahí está. Oye, ahora veo algo interesante, ¿ah? ¿Hay ángulos o no hay ángulos? No, yo porque yo mal. ¿Hay ángulos o no? Sí, alfa, B y T, ¿ya ves? Alfa, B y T. Voy a poner por acá, alfa, B y T. Alfa, aquí está, B y aquí está, Z. Porque no decía dónde estaba, ¿no? Ahora sí. Listo. Mira, como yo quiero la tangente T, la tangente B, la tangente T, la tangente T, la tangente T, la tangente T alfa con cruce. Oye, un detalle. Él tengo, pero no tengo él. Pero yo me doy cuenta de algo interesante Lo voy a pintar Y le voy a sacar una flechita Y esto es algo que yo siempre he puesto anteriormente Acuérdate de esto Este ladito es lado ¿Qué cosa es lado? Lado común Lado común O llámalo así, cateto común Mira, él es cateto opuesto para él Cateto opuesto para él Como es común Dale una letra M Eso es algo clásico ¿Te acuerdas que hemos visto esto? Arco y sector circular ¿Sí o no? Oye, L, L Y ya ponen si quieres T, ya, listo Arco, longitud de arco Dime, ¿qué hacía yo? Le he dado un valor teta Siempre hacía eso ¿Por qué? Porque este ángulo teta, acuérdate bien Es el mismo ángulo para el sector chico Sector mediano y sector grande Me conviene Cada vez que tú veas que hay una conexión ¿Eres el mismo factor? Dale un valor ¿Eres el mismo factor? Dale un valor La idea es la misma No, me estoy llenando de variables No, más gracias a él te va a salir el problema Ahora reemplazo en la C En la C de la cura Ya está Tangente teta Sería Co, K M Entre 5K Mirá, M entre 5K Más Apóyame Tangente beta Tangente beta Beta, acá está M entre 7K M entre 7K Muy bien Más, más, menos, menos Ahorita, aquí, ya está Luego, ¿qué nos queda? Tangente de alfa Tangente de alfa Co, K Co, K 5, 7, 10 M entre 10K Ahí, ahí, ahí Listo Ahí está Eso me queda Luego, ¿qué me queda? Abajo, primero, abajo Tangente teta Ah, pues te guardo aquí M entre 5K Más, menos, menos, menos Tangente beta Tangente, ¿cuánto es la tangente beta? Aquí está M Entre 7K Ah, ¿no? Más Tangente de alfa ¿Cuánto es la tangente alfa? M entre 10K Ah Listo Me queda ¿Qué crees que voy a hacer arriba? No es homogéneo No es homogéneo ¿Sí o no? Bueno Opciones Lo puedo jugar con numeritos, ¿no? Pero como ya me metí en esta forma Entonces lo ideal Mira, ¿qué hubiera sido? Claro, lo ideal No me queda otra opción Si yo le hubiera puesto acá Un M Que sea mínimo común Cosa para que Sea algo más simple Pero yo cometí el error De ponerle M Nada más de frente Mira Mira, no hay problema Acá también igual va a salir Mira ¿Esto cuánto vendría a ser? 5, 7 y 10 Si no me equivoco, ¿sí? A ver 5, está bien Para no esperar por las curas Listo Bueno, entonces hacemos mínimo común Mínimo común, ¿no? Mínimo común Apóyame Mínimo común de 5 5 nomás 7 y 10 A ver, mínimo común ¿Qué me queda? Quinta 1, 2 Metad Metad Acá 1, 1 Séptima Ya está Mira 7 por 10 prácticamente, ¿no? 70, mira Oh, mira 70 acá Arriba Mira Yo me metí así 70 acá Entre él 70 Entre 5 14 Pero, ¿no? Ya está 14 Mk Listo 14 Mk Todo se va a simplificar No te preocupes Ya 7k entre 7 10 Mk 10 Mk Listo Menos, 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 ¿no? A ver 7k entre 10 7 Mk Listo Ya está Luego igualito Abajo hacemos igualito 5 Ah, ya Oye, 70k, ¿no? Eso no 70k Entre él 14 Mk Más No, miento Menos, menos, ¿no? Menos 70k entre 7k ¿Cuánto vale? 10 ¿Cierto? 10 Mk 10 Ah, M No va a ser, ¿no? Ni siquiera es Mk Mira Estamos diciendo de más Mira Convéncete 70 entre 5k 14 Porque 70k Entre 5k Se lo permite 14 Por M 14M Mira Borro las K Borro las K Borro las K Sería borro las K Ya Acá me queda 10M Y acá me queda más 7 igualito 7M Igualito al otro Mira 70k y 70k Se van a ir Opera 14 más 10 24 24 24 menos 7 ¿Cuánto vale? 17, ¿no? 17M Se va y con el M Digo, es el otro M 14 menos 10 4M 4M más 7M 11M Muy bien Se van las M Que únicamente Y únicamente me queda 17 sobre 11 Como tú habías dicho ¿Sí? Ahora Opciones ¿Qué me daba opciones? Sacarle acá Una K Que me sea más práctico Otra opción Darle al M De frente un valor ¿Sabes cuánto? Si me ocurre darle a todos El mínimo ¿Cuánto me sale? De frente 70 Y todo sale entero Y va a quedar la misma Es cuestión ya De forma al final ¿No? O simplemente Sigo Tal cual está Sigo E Y ya salió Igualito ¿Ok? Pregunta número 4 Muy bien Sale la E Excelente Muy bien La E Ya está Bueno y ahora sí Vamos con el problema De propiedades Mira A ver Propiedades Hemos dicho Que hay propiedades Que son dos Propiedades De las razones Trigonométricas Hemos dicho ¿Cuáles son? La recíproca Y la complementaria ¿Ok? La recíproca ¿Qué dices? La recíproca Si tú tienes un seno De un ángulo teta Y le multiplicas Con la cosecante Teta Ese producto es uno Siempre Seno es Coch Y la cosecante Es achicó El volteado Y si tú lo multiplicas Se va Se va Y que te queda Uno Ahí está Entonces No me voy a hacer Ningún problema Voy a hacer que El primero Y el último Su producto es uno Ahora El coseno de teta Multiplicado Con la secante Teta También es recíproco Ese producto Vale uno Entre ellos Se neutraliza Se te da uno Siempre y cuando Tienen que ser Del mismo ángulo Y la tangente teta Multiplicada Con la cotangente teta Cuando te va a dar uno ¿Estamos? Tiene que ser Del mismo ángulo ¿Cómo se llama? Propiedad Recícloca ¿Ok? Ya está Con el texto Propiedad Recícloca Ahora Aprovechando el espacio Porque comenzamos a resolver El problema En esta parte Propiedad Propiedad Complementaria Y aquí dice La razón Capturamos 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 Con esto Capturamos Con esto Capturamos Ya está Y avanzamos Prefe Dime Siempre que hubiera Habido un problema Parecido al 4 Y tengan un lado En común Y estén así Los valores En K ¿Se puede poner El mínimo común Múltiplo? Claro Sí Es cuestión ya Como quien dice Ya la práctica Pues no Como tú ya haces Mínimo común Manejas O sea Lo que sí es cierto Esto sí tengo en ella Es que aquí Este que va aquí Le tienes que poner una letra Eso sí Ni dudar Ni dudar eso Ya luego Ya pues no La letra que tú le pongas Puede ser así Como yo le doy M Puedes ponerle 12M 13M Mejor que empalmo Voy a buscar un número Que empalme todo También puedes hacerle así ¿Ya? Y a esa es cuestión ya práctica Ya de cada uno Su resolución Etcétera Como yo he seguido Al pie de la letra Bueno Me he encontrado con esto ¿No? Hay algunos que no les gusta esto O algunos que dirán Oh este discípulo ¿Por qué hacer? Eso es lo Como dicen Lo normal ¿No? Ahora ya Un método más abrigado Dale un valor acá Pues no ¿No? A pesar que acá Lo más se iba Y pum 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 O no se daba Entonces para no retroter Ya mejor sigo Ya me quedé Ya me quedé en esto ¿No? A eso vos ¿Ya? Ya perfecto Ya ok Borramos Borramos Ya está tomado Está tomado Está tomado Ya está Listo Listo Ya sale Sale Ya ok Ya está Ya está Como ustedes Que todavía están sentaditos Nada más ¿No? Sentaditos ¿Sí o no? Opa ¿Sí o no? También es bueno Que se paran No duele También ¿Sí o no? Tú dos ratos Estás sentado ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tres almohadas ¿Qué ponerse ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Duele ¿Sí o no? Ya está Pregunta 5 5 es un chancra Vamos a hacer 5, 6, 7 ¿Ya? Porque se ve práctico ¿Sí o no? A las 9 me dice No, no, no Sí, a las 9 Ya Y ahorita, ahorita Vamos con la pregunta 5 porque ya la puse Solamente Algo como algo sencillito Ya vamos por acá A las 9 ¿Ya? A ver Por acá me están viendo 5 alcanza acá ¿Sí? Mira 6 alcanza acá 7 alcanza acá ¿Sí? 7 alcanza acá ¿Ya? A ver Este 8 ¿Qué sobra acá? 9 ya Acá 9 Ya ¿Listo? A ver Ya Mira Resucir Resucir Dice esto Dice así A ver 3 seno Ya está 3 seno de 40 grados ¿Cierto? Ya está Más coseno de 50 Ya está Ya está Listo Multiplicado por la cosecante de 40 Ahí está Esa es la pregunta 6 5, ¿no? Pregunta 6 A ver acá Sí Ya está Voy a colocar acá Porque no me alcanzo Seno de 2X Multiplicado por la cosecante de 40 grados ¿Cuánto vale? Dice que vale 1 Ya está Muy bien AX AX Está muy fácil A ver 7 7 Voy a alcanzar acá Vamos a hacer lo posible A ver Tangente De 10 grados Por Tangente De 80 grados Más No me alcanza al otro lado Va Acá luego sigue Seno de 20 grados Más No Por 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 Secante Secante De 70 grados Listo Ya Esa es la expresión 7 Y la 9 Me dicen Si alfa más beta Suma cuánto Pi sexto Pi sexto vale 30 grados ¿Cierto? Pi sexto 30 grados Calcula cuánto vale Ah no Esa es la AY Cuánto vale Seno Seno De 3 veces alfa Menos Coseno De 3 veces Alfa Está así ¿Cierto? Ya está Por Cotangente Cotangente De 2 veces Alfa Por La cotangente De 2 veces B ¿Estamos? Ya está Apóyanme Ya está Esa es la pregunta Número 9 La vamos a ver Ya Primero por acá ¿Cómo con la La 5D? Empezamos con la más fácil Empezamos con la más fácil Por favor No la No, no la escribas No la escribas Por favor Ya está Estamos con la pregunta Más fácil Haciendo un esfuerzo Especial ¿Sí? Ahí está Ya está Vamos a ver Tú me mueres Tú me mueres ¿Cuánto sale? Mira 340 Más Coseno 50 A ver Mira Oye 50 y 40 ¿Cómo son? 50 y 40 Son complementarios Claro Mira 40 y 50 Suman 90 Muy bien Pero ya estoy Ah Ya está Mira Voy a hacer esto En vez del Coseno 50 Toda razón Se puede cambiar Por una corazón Siempre y cuando Los dos sumen 90 de lado El coseno 50 Será igual ¿Sabes a quién? Al seno ¿Pero al seno de quién? Al seno no de 50 Al seno del complemento ¿Qué es un complemento? 40 de lado O el verano Coseno 50 Haciendo 40 Haciendo 40 Haciendo 40 Coseno 50 Razón Con razón ¿Cuánto suma 90? Oye Entonces lo puede cambiar Por él ¿Eso qué propiedad es? Propiedad complementaria ¿Ok? Propiedad complementaria Pongo por acá Complementar Ahora L bajo Y sería 3 Seno De 40 grados Ya está Ahí estamos Y todo paréntesis Muy bien Complementar Ya está Ahora Mira Este de acá Le voy a bajar Cosecante de 40 3 seno de 40 Más seno de 40 4 veces El seno de 40 Claro ¿Qué o no? Hay que tener 3 papas Más una papa 4 papas 4 seno de 40 Multiplicado Por la cosecante De 40 grados Ya está Ahora ¿Qué crees que hay? Mira, mira Mira, mira Ahora ¿Qué crees que hay? Seno por cosecante ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Seno por cosecante ¿Y eso no? Ahí está Seno por cosecante ¿Pero qué es? Ya está ¿Tú me mueres? ¿Cuánto seno por cosecante Del mismo ángulo? ¿Sí o no? Por tu Perú Por tu Perú Por tu país ¿Ya está? Seno 40 Por cosecante 40 ¿Cuánto sale? Seno Por los menecos Por los menecos ¿Cuánto? Seno 40 Por cosecante 40 ¿Cuánto sale? 1 1 ¿Propiedad? Claro Pues Claro ¿Sí o no? Ahí está ¿Sí o no? Esto vale 1 Seno por cosecante Del mismo ángulo Recuerda que estos son Recíprocos Esto vale 1 4 por 1 Listo Si olvidamos acá La T De la terrible Por lo tanto Me queda Si la T ¿Cuánto vale? 1 No 1 por 4 4 Respuesta ¿Cuánto vale? 4 Eso me queda Me queda ¿Cuánto? 4 ¿Sí? Ya está Mira Mira Date cuenta La expresión 5 Me salió 4 ¿Está bien? Facilito Bueno Tendría que buscarle El complemento de él Y luego multiplicarle Con él Eso es lo que busqué Seno por cosecante Del mismo ángulo Que es 1 Se neutraliza 4 por ese 1 4 Solución Ya está Ya está Sale Sale Solución Sale Muy bien Vamos con las 7 preguntas Pregunta 6 Ya es un chancal Y dulcecito Que uno Que uno Uy Es Sin ofender Que uno Todo hace hasta la acordia De verdad Hasta la acordia Si no Seno 2x Por cosecante 40 Igual 1 Hay x Mira 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 ¿Qué hacen? Seno por cosecante Ya Tú mueres Seno Vamos Ya está Listo Por tu presidente Por tu presidente Hazlo, hazlo, hazlo ¿Cómo salió? 20 Ahí está ¿Sí o no? Se ve 20 Ahí está Muy bien Seno por cosecante Que vale 1 Seno por cosecante Que vale 1 Si tú te das cuenta El seno Por la cosecante Ya me está Apliando Que es 1 25 Aplico propiedad Recíproca El seno por la cosecante Del mismo ángulo Me da 1 Acá me está diciendo Seno por cosecante Ya es 1 Para que ellos sean 1 Seno por cosecante Quiere decir A 2X 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 40 ¿No se transforma? Seno por 40 Por cosecante De 40 Vale 1 Seno por cosecante De 40 Vale 1 Quiere decir Ah Que 2X Tiene que ser 40 No hay opción Por lo tanto ¿Cuánto vale? Muy bien 20 20 20 Muy bien Ahí está Mi 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 Vamos con la otra, vamos con la otra. Vamos con la otra. Acuérdate, seno por cosecante, propiedad recíproca. El seno por la cosecante vale 1 cuando sí o sí tiene que ser del mismo ángulo. Como él es 40, él también debe ser 40. 2X es 40, X vale B. Limita número 7. Como no me alcance su parte acá, esto le he bajado aquí está. Con 20, ¿verdad? Vamos a poner así, vamos a poner así. ¿No está? Vamos a poner así. ¿Estamos? Ya está, ahora sí. Ya está, sale, sale, ya está, sale, sale. Listo, listo. Tangente 10 por tangente 80. ¿Qué hacemos? Tangente 10 por tangente 80. ¿Por verdad, no? ¿A ver qué hacemos? Vamos a hacer, vamos a hacer una jugada. Si o no es cierto que 10 más 80 es 90. Si o no es cierto que 20 más 70 es 90. Ya está. Tú de reojo nomás, aquí solo la cosa de reojo nomás. No hay que ver, no hay que ver, reojo nomás. ¿Qué haces? Suma los ángulos, ¿cierto? Ah, ya está, pues suma 9. Entonces mira, vamos a hacer esto. Oye, la tangente 80, yo la puedo cambiar. No necesitas indicación. ¿Sí o no? Tú mismo haces el cambio. Ah, la tangente 80 lo cambio. ¿Por qué? Tangente 80 lo cambio. ¿Por qué? Toda razón, yo la puedo convertir a una con razón. No, ¿de qué ángulo? Ya no de 80, sino de complemento. ¿Cuánto vale? 10. Oye, esto quiere por propiedad complementaria. Estamos por propiedad complementaria. Listo. Y la tangente 10 lo voy a bajar. Ahora dime. Tangente por cotangente. Voy a ponerlo así. Tangente por cotangente. Ahí está. ¿Sabes cuánto vale la tangente por la cotangente del mismo ángulo? Esto vale 1. ¿Pero por qué propiedad? Ah, ya. Ahora esta es propiedad, propiedad recíproca. Ah, ya. Por la propiedad recíproca. Acuérdate. Él lo cambio él por la propiedad complementaria. Y él, por él, que lo he bajado, vale 1 por la propiedad recíproca. ¿Cierto? Entonces me estaría quedando así. Todo esto vale 1. Análogamente, esta secante de 70 la voy a cambiar por una cosecante de 20. Toda razón la puedo cambiar por una cosecante. Toda razón la puedo cambiar por una corrazón. Secante y cosecante. Siempre y cuando sumen 90 por propiedad complementaria. Propiedad complementaria. Acuérdate. Ok, listo. Y el seno de 20 lo repito. Seno de 20. Ya está. Ahora, seno por cosecante del mismo ángulo. Ah, ya no. No seas malo. Seno. Cuando yo le multiplico el primero seno con el último cosecante y el mismo ángulo, esto vale 1. Y entonces por propiedad, ¿qué propiedad? Recíproca. No te olvides propiedad, recíproca. Listo. Entonces finalmente, finalmente. Él vale 1. Él me salió 1. Le voy a poner una letra. ¿Qué letra le ponemos acá? ¿Sí o no? Ahí está. La M. La M. Ahí está. La M. Tupata. ¿Sí o no? El moradito. ¿Sí o no? Ahí está. La M. Tupata es de moradito. ¿Sí o no? Va. Están ahí como hincha el moradito. Se han vuelto. ¿Sí o no? No. Que vaya acá. ¿O qué están hablando? ¿Sí o no? Ojo. 1 más 1. Ya está. 1 más 1. ¿Cuánto vale? Un patín. Tupata. Ahí está. Yo no. 1 más 1. No. Respuesta. Preguntita número 7. Ya está. 7. Y vamos con las 9. Que el discípulo pidió. Un discípulo pidió la 9. ¿Cierto? Dejo la 9. Ya está. Si dos ángulos suman, dice esto que es 30 grados. Ahí está más bien. Hasta veo que hay 3 alfa, 3, 3 alfa y 3 alfa también. ¿Qué pasa si yo al 3 alfa más beta le multiplico por 3? 3 alfa más 3 beta sería 90 grados. ¿Cierto? Le multiplico por 3 y le multiplico por 3. 3 por 30, 90. 3 por alfa, 3 alfa. Y 3 por beta, 3 beta. 3 alfa más 3 beta es 90. Ya está. Y dos alas más dos beta. A ver, a ver. A ver. Ya te 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 te. No. Acá se ha iniciado. Acá debe ser beta. ¿Ya? Muy bien. Ahí se ha iniciado. Ya. Aquí debe ser beta. ¿Sí? Porque en todo caso, si yo pongo seno 3 alfa, lo puedo cambiar por coseno 3 beta. menos coseno 3 beta, menos 2 coseno 3 beta. Y tangente por cotangente, como son complementarios, yo lo multiplico por 2 y por 2, entonces sería 60. Cotangente 2 alfa es tangente 2 beta. Esta también se va a 1. Entienden las claves. Aquí está. Aquí está. A ver. Ay, cotangente. Después vamos a arreglar. Ya déjala ahí. Déjala ahí un ratito. Déjala ahí. Vamos a ver. De repente sale algo interesante. ¿Ya? Pero mi primera opción es que se anule. Si se anule la respuesta es 0. Vamos a ver. A ver. No tengo mucho espacio. Vamos por acá. Ya está. Mira. A ver. Le multiplico alfa más beta. Aquí hay cosas ahí. Alfa más beta es 30 por 2. ¿Sí? 2 alfa más 2 beta vale cuánto? 30. 60. 2 alfa más 2 beta vale cuánto? No suma 90 siquiera. Cotangente 2 alfa sería tangente 2 beta si sumara 90. Ay, ay, ay. Listo. No me queda opción, ¿ah? Salvo que me ponga beta y habilitaría compuesto. No, no hay opción. Aquí es beta nomás, ¿ya? Se ha quinceado la respuesta debe ser 0. Mira. Cámbiala. Ahí es beta. ¿Ya? Bórrales. Digo esto. Si dos ángulos suman 90 grados, 3 alfa más 3 beta suma 90. Entonces, puedo decir esto. El seno de 3 alfa es igual al coseno de 3. Acá lo voy a escribir, miren. Acá lo voy a escribir. 3 alfa más 3 beta es igual a 90 grados. Ahí está. Entonces, el seno de 3 veces alfa es igual al coseno de 3 veces beta. Seno de 3 alfa es igual al coseno de 3 beta. Muy bien. Y el seno de 3 alfa es igual al coseno de 3 beta. Lo cambio y le quito coseno de 3 beta. Dime, apóyame. ¿No es cierto que esto es anún de 0? Y 0 por lo que sea. ¿Cuánto vale 0? Entonces, voy a poner acá la P de Perú. ¿Cuánto vale todo esto? 0. Ya está 0. Por eso te va a quedar 0. 0 por lo que sea, no importa. Me va a quedar 0. Ya entonces, mira. Ojo. Ten cuidadito. Ten cuidadito. Ya. Ten cuidadito. Sí. Me hizo jugar un poquito, pero no hay otro salido. Aquí se atincha. ¿Ya? Ahí corre. Corrijamos. Pero si solo es 3,14. Ah, ya. No, no, no. No, no. Lo que ocurre es que esto vale. Le ponen así. 5 sextos. Pero en realidad, ese pi, tú lo vas a considerar como pi radianes. Sí. Como pi radianes. A veces hay un anuncio, un abuso en la notación, ¿no? Pi sextos, en esta parte, el pi es 180 grados, ¿no? Claro, lo más correcto es colocarle pi sextos radianes. Pero a veces no lo hacen. Lo colocan, lo que quieran así nomás, etcétera, ¿no? Pero ya es lo que se le entendió, ¿no? Pefe. Dime, dime. ¿Puedo repetirlo rapidito, de 9, por favor? Ya, mira. Escucha, escucha. A ver, mira. Escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha. Por falta de espacio aquí, alfa más beta es 30. Le voy a multiplicar por 3 a la izquierda y por 3 a la derecha. Se convierte en esto. 3 alfa más 3 beta es 90. Eso es lo que yo busco, que sea complementario. Entonces, oye, si son complementarios, el seno de uno de ellos, escojo 3 alfa, por ejemplo, será igual al coseno del complemento, el coseno de 3 beta. Seno de 3 alfa es igual al coseno de 3 beta. Porque suma 90. Razón de 1 es igual a la corrazón del complemento. Ahora, este seno 3 alfa, donde yo veo, le voy a reemplazar él. Y acá aparece el seno 3 alfa. Le voy a reemplazar él, coseno 3 beta. Pero como justo aparece coseno 3 beta, coseno 3 beta menos coseno 3 beta, se van a eliminar 0. Y 0 por cotangente, por puro floro, 0 por lo que sea que me va a quedar, 0. Respuesta a la AP de Perú, me queda 0. ¿Estamos? Yo prefiero, gracias. Ok, ok, ya, sale, sale. Listo, espérate, ahora te tengo el video, voy a ver. Ya. Y el círculo, escúchame, 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 escúchame. Escúchame y escúchame. Ya el día de mañana. El día de mañana, que ya nos toca hacer en nuestra respectiva hora de clase en cada aula, ahí vamos a estar haciendo más de esto, o con algunos, haciendo el material de repasito. Cierto, en Nueva Terra pasemos por problemas, ¿ya? Y por si acaso, ya tengo ahí un respaldo, si en el caso viene, se necesitará, ¿no? Si en el caso se necesitará, ¿ya? Listo y sí, puló, estamos quedando acá, ¿sí? Nos estamos quedando acá, ahora te estoy enviando el avance de esto, para algunos, ya sé que algunos ni lo necesitan, porque trabajan nomás bien, bien, pero no todos todavía, ¿no? No se preocupe, entonces nos vemos ya mañana, vamos mañana a las 8, ¿sí? Ahora sí levanta tus pies, quiera tus piernas, camina un poco, ¿sí? Sí, procura porque duele, ¿sabes, no? Descansamos, sí, puló, bye, 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 cuídense, cuídense, nos vemos. Ok, profesor, muchas gracias. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor, muchas gracias. Bye, bye, ya está. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego.